Fútbol. Según los grandes filósofos, es considerado el epítome de la danza cósmica a la que llamamos deporte. Es un gran deporte gracias a su simplicidad. Un balón, dos equipos y sin usar las manos. Y además... ¡Bombón! ¡Ya cállate y pásame el balón! ¡Ah, claro! ¡Ah! ¡Buen pase, Bombón! ¡Dribla a todas, Bellota! ¡Recuperación! ¡Buena robada, Bernie! ¡Mepámpanos y truenos! ¡Los cativaras roban el balón y ahora se dirigen aquí a la portería! ¡Pero Gumpunga está jugando al té en la portería! ¡Pasada! ¡Su hija es asombrosa! ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Guau! ¡Bien hecho, hijo! ¡Pero Gumpunga! ¡Profesor! ¿Vio mi tiro? ¿Vio mi base? ¿Y vio como le grita a Bombón? ¿Eh? ¿Qué dijeron? ¿Ya acabó el juego? Vaya, vaya, pero qué partido tan emocionante Les enseñaron quién manda aquí Perdimos por tres goles Pero ganar no lo es todo Díganos, profesor, ¿cuál fue su parte favorita del juego? ¡Vamos, equipo! ¿Qué pasó en el juego? Estábamos leyendo, no vimos nada Somos el peor papá del mundo ¿Alguien sabe algo sobre fútbol? Tenemos que decirle algo a las niñas ¡Lo tengo! ¡Ya sé qué decirles! ¿Que el partido se juega en un campo? Lo único que querían las niñas era que su papá las apoyara en su partido de fútbol Pero jamás me han gustado los deportes No sé absolutamente nada sobre el tal balon dí ¡Es hora de aprender! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡ Es hora de jugar Vaya que ha sido un día muy lento para las tortugas de saltadilla Creo que las chicas superpoderosas no están motivadas para ganar este juego ¡Ay no! ¡Los puercoespines de Villa Simple roban el balón! ¿Podrá Burbuja detener ese tiro? ¿O solo se quedará ahí mirando con esos ojitos tristes? Pulpy, ¿de qué sirve jugar fútbol? Si a mi propio padre no le importa ¡Vamos, saltadilla! ¡Vamos, saltadilla! ¿Ese es el profesor? Si no es él, su clon malvado se escapó ¡Que comience el drama! Según mi investigación empírica, el espíritu de equipo equivale a la victoria Ahora, hagamos el hurra, hurra ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hola, profesor! ¡Sí! ¡Belluta! ¡Mase! ¡Tiro! ¡Otro tiro! ¡Otro tiro! ¡Otro más! ¡No hay nadie que pare a las tortugas de saltadilla! ¡Té, tortuga! ¡Té, tortuga! ¡Arriba, tortugas! ¡Gracias, profesor! ¡Nos alegra que se involucre en el juego! ¡Sobre todo cuando entró al campo con esa cuatrimoto! Sí, es un superpapa y un superfan Bueno, eso es muy fácil porque ustedes son unas ganadoras ¡Hola, chicas! ¡Hola, entrenadora Darby! ¡Ah, entrenadora Darby! ¿Vino a felicitar a mis niñas después de que limpiaron el piso con el otro equipo? Ah, de hecho vine a decirle a Bombón que Candace iniciará en el próximo juego ¿Mandará a la banca Bombón? ¿Pero qué le pasa a Darby? ¡Suscríbete al canal!